¿Cuántas horas dormiste? Contándolas, los poquitos, creo que unas dos horas. ¿Dos horas nada más? ¿A qué hora te acostaste? Muy tarde, porque no podía dormir de la emoción, pensando, recordándolo todo, desde que llegué a la competencia hasta el momento que fui coronada, que aún no me lo creo, pero fue muchas emociones y creo que eso no pude dormir. Me lo estoy disfrutando, poquito, poquito. Vamos para Despierta América. Tienes nombre de protagonista de novela, Marisela de Montecristo. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada de estar aquí en tu programa, por fin conocerte. Sí, mira, parezco presentadora. ¿Qué les parece? Marielena Celinas. Marielena Celinas. ¿En unos cuántos años creen? Dos, tres años, cinco, por ahí. Voy a preparar, van a ver. Ha sido un día muy emocionante, muchas entrevistas, muy mucho trabajo, pero lo voy a seguir haciendo por ustedes, por ponerme aquí donde yo siempre quise estar. Se los agradezco de corazón y ya nos veremos más pronto.